5.30 de la tarde, bueno regresamos con el tema, el tema en la Ciudad de México son los taxis, que si 140 mil taxistas que están regulados y que pagan derechos, ya sabe usted, derechos, moches y todo lo que les cobran a los pobres para estar a la orden y resulta que cuando salen ese tipo de servicios como el de Uber o el de Easy Taxis, donde se brinda un servicio de chofer, más no de taxi, bueno les pega durísimo. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Daniel Medina, que es vocero de taxistas organizados de la Ciudad de México, para que nos platique y nos diga cuál es el problema y cómo ven el panorama. Daniel, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Eduardo, buenas tardes a tu audiencia y a tus órdenes. ¿Cómo están visualizando? Mira Eduardo, he de decirte que no es completamente cierto esto, habemos organizaciones, específicamente los taxistas organizados, que ya ocupamos las aplicaciones, incluso tu servidor tiene una aplicación al mercado que opera exactamente igual que las otras, que se baja de manera gratuita para los equipos Android, iPhone, y esto obedece a que desde hace un año, más de un año y medio, por ejemplo, tu servidor, junto con otras organizaciones, nos dimos a la tarea de investigar, pero a las tecnologías a modo de herramienta, Eduardo, a modo de herramienta, no como diríamos en otro, de alguna manera, la tecnología está a nuestra disposición, no nosotros a la disposición de la tecnología, como lo fue el tipo del radio en su momento y se convirtió en radio taxi, y lo usamos como una herramienta. Ahora, estoy de acuerdo contigo que el tema es taxi, porque hablar de 140 mil concesionarios en el Distrito Federal no es cosa sencilla. Sí, y además vemos que en la Ciudad de México hay cerca de 300 mil vehículos dando el servicio de taxi, ¿no? 140 mil regulados y casi 160 mil en la piratería. No, no tantos, Eduardo, pero sí, el pirataje se calcula arriba de 30 mil vehículos, podemos sumar incluso los mototaxis, que no están regulados. Por ejemplo, estos del gobierno del Distrito Federal, ¿cómo se llaman? Los Pantera, ¿no? ¿Cuántos vehículos tienen estos? El corporativismo político, eso siempre ha sido cíclico. Sí, pero esos Panteras, ¿cuántos tienen nada más? ¿Más de 30 mil? Podemos decir que sí, es cercano a esta cifra, que son vehículos... Y las placas duplicadas, ya ves que luego llega, me han contado algunos taxistas, de que les ha tocado estar en un semáforo y enfrente ver un vehículo que trae el mismo número de placas que ellos. El problema de conflicto de titularidad por placa robada, pues obviamente es un asunto que ha sido una asignatura pendiente por parte de varias administraciones, Eduardo. Incluso esto es heredad del programa integral de Marcelo Ebrard, con esta administración del jefe de gobierno de Miguel Ángel Mancera, y la Secretaría de Movilidad no ha atendido, reponiendo las placas para que esto no suceda en la calle, y se dé certeza jurídica a partir de una denuncia penal de pérdida o extravío de placa, ¿no? Para evitar la famosa duplicidad o más que eso. Pero mira, Eduardo, en cuanto al comentario de la aplicación, déjame decirte esto. Claro, nosotros sí la ocupamos, está en uso, solo que nosotros la prestamos con vehículos emplacados. Es un servicio público el que nosotros prestamos a través de estas aplicaciones, cosa que con las empresas que mencionabas, Uber y Cadify especialmente, ellos es donde está la trampa, Eduardo. Ellos prestan el servicio de transporte de pasajeros, pero con carros particulares, con placa particular. Bajo el dicho de que ellos dicen ser una plataforma tecnológica que vincula solamente a un particular con otro, y con eso simplemente se dan a la tarea de reclutar y capacitar. Sí, porque los vehículos inclusive no son de ellos, ¿no? Son de cada una de las personas que va a brindar el servicio de chofer. Sí, efectivamente, Eduardo, por eso a nivel mundial se le llama que ellos están operando con un capital de riesgo, que son las famosas en inglés, lo que le llaman ellos las startups, que es un tema muy importante que se sale de lo que también andan pregonando, que es una economía colaborativa. Eso es mentira totalmente, o economía compartida, del peer-to-peer que le llaman ahora también en Estados Unidos, porque ellos únicamente lo que están haciendo, en lugar de crear fuentes de empleo, están desplazando lo que ya existe en el sector del taxi. Tú bien decías, son 140 mil concesionarios. De esto, de un taxi, Eduardo, dependen por lo menos dos familias. Estamos hablando de más de 280 mil familias que dependen de este sector. ¿Y qué es lo que están pensando ustedes hacer? Porque, sin lugar a dudas, la competencia ya llegó. Bueno, el embate ahí está fuerte. ¿Cuál es la estrategia que están presentando ustedes como para entrar a este mercado que es depredador, pero es un mercado de competencia? ¿Cómo van a competir? Eduardo, en principio te lo voy a decir. Legalmente, eso se llama competencia desleal. Y en la ley de movilidad, que es la ley vigente y es una ley de reciente creación, ¿verdad?, de vanguardia según esto, bueno, pues define esto como un transporte ilegal en el capitulado de delitos. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Primero, que el gobierno de la ciudad respete el marco de un Estado de Derecho, Eduardo. Es bien importante, porque en todo momento en la ciudad se violentan los marcos de legalidad y pareciera que ya debemos de convivir con eso. Y no debe de ser. Entonces, nuestro objetivo, nuestra causa es que se aplique el Estado de Derecho. Primero, segundo, que en el caso de las aplicaciones, como son plataformas tecnológicas, ellas están a la disposición de nosotros y las ocupamos. Claro. Claro, para poder proporcionar al usuario una ventaja para solicitar un vehículo y allí se manifieste la cara, la placa, la marca del modelo, la ruta que sigue y que califique al usuario. Eso es una condición de todas las aplicaciones, Eduardo. La que tenemos nosotros es exactamente igual. Ahí no varía. O sea, van a entrar a competir con la nueva tecnología, dando un servicio de mayor calidad con la intención, obviamente, de que el que decide a final de cuentas el servicio es el que va a tener, es el usuario, ¿no? Entonces, calidad, servicio y mejores condiciones, ¿no? Pero que ataquen a los ilegales, Eduardo, porque así lo marca la ley. Pero ya vimos que hay 160 mil piratas y no les hacen nada, ¿no? O simplemente duplican las placas y tampoco hacen nada. Yo creo que el que tiene que hacerlo es el consumidor, ¿no? Si el consumidor siente que los taxis, los taxistas emplacados que están en orden y en ley les dan mejor condiciones y servicios, pues por supuesto que los van a elegir y esas condiciones del mercado, por supuesto que van a prevalecer, ¿no? Yo creo que, Eduardo, lo que queremos todos es, primero, seguridad. Claro. Certeza jurídica en donde yo estoy abordando para que no vaya a cumplirse algún tipo, a cometerse algún tipo de delito. De delito, por supuesto. Ya sea violación, tráfico, secuestro. Sí, todo lo que nos hemos encontrado últimamente, ¿no? Ahora, esa seguridad nosotros la hemos exigido al gobierno de la ciudad a través de la aplicación de la ley. La ley ya lo contempla, Eduardo. Sí. Pareciera que aquí estamos hablando como si no hubiera un Estado de Derecho. Yo te diría, todos estamos obligados a reclamar y exigir al Estado que se cumplan las leyes. Claro, de hecho están en el papel, pero en el hecho, de facto, ¿dónde los hacen parecer, no? Pues nosotros, como taxistas organizados de la Ciudad de México, eso es lo que pongamos en principio, Eduardo. Porque ya tenemos una carga fiscal que soportamos y que queremos que se cumpla. Entonces, en estas empresas, perdón, Eduardo, lo que no queremos es que se consiente y se permita la operación de carros particulares, dando un servicio de taxi que no cubren los derechos correspondientes. Y en el caso de los piratas cromatizados, que traen placa particular, que también se han presentado y detenidos, como lo marca la ley, Eduardo, en el artículo 258. Aunque parezca difícil de alcanzar. Y las denuncias que ya realizamos como taxistas organizados ante el Ministerio Público, lo que siguen caminando, es especialmente, sobre todo, el pirataje y las empresas transnacionales que dan un servicio ilegal, porque no se les conoce vida pública. Y para ello, es el artículo 260 de la ley de movilidad, Eduardo, que le da un carácter de ley especial. El código penal en el artículo 14 la atrae, ¿por qué? Porque ahí marca la ley de movilidad como delito. Entonces, el artículo penal le da el carácter penal, y en la Procuraduría nosotros tenemos dos denuncias levantadas que están trabajando. Ya tenemos citadas las gentes que encabezan estos servicios, Eduardo. Sí. Simplemente queremos que asistan a la Procuraduría a declarar. Si algún derecho tienen, pues que lo hagan valer, como cualquier ciudadano, ¿eh? ¿Qué hay que tomar, Daniel? Hay que tomar en consideración el principio de ley que dice que todo aquello que no está prohibido está permitido para los ciudadanos, y el trabajar, obviamente, pues la misma Constitución nos permite trabajar en todo aquello que sea lícito. Ojalá que se cumplan las condiciones que establecen las leyes y las normas para que todos los mexicanos la cumplamos debidamente. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, que nos expreses qué es lo que está sucediendo con este sector. Muchísimas gracias, Daniel Medina. Al contrario, Eduardo, tus órdenes. Daniel Medina, vocero de taxistas organizados de la Ciudad de México, con este problema de si son servicios de taxi lo que se está brindando, disfrazado de un servicio de chofer. Bueno, eso lo vamos a platicar ahora que regresemos del corte con Gabriela Gómez Montt. Ella es fundadora y directora de Laboratorio para la Ciudad de México. Esta figura que se creó en el gobierno de Gabriel Mancera para poder analizar todo este problema de los taxis y las nuevas tecnologías. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del sitio federal. Yo soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a un corte y lo invito a que nos acompañe regresando con este tema para ver cómo se va a pretender regular estos servicios que se están brindando en la Ciudad de México. Vamos a un corte y regresamos.